¡Que lleguen con los crisis! ¡Vive el niñito de Isinche! ¡Salud! Hoy estamos viviendo de lleno de colores, lleno de cosmovisión del pueblo quichua. Pujilí vive en fiesta de octava de Corpus Christi. La octava de Corpus Christi significa fiesta de cuerpo y sangre de Cristo. El danzante es el ícono de nuestro cantón. Es el patrimonio intangible de la nación. El danzante representa la cultura de aquí de Copapaxi. Es una, digamos, una alabanza a Dios por las cosechas. Todo tiene un significado, la cabeza, el alfanje, toda la vestimenta casi pesa como un quintal. Es una tradición que se hace con toda la devoción, con todo el cariño a Pujilí. ¡Gracias! Mi nombre es Andrés Ceballos. Le presento al grupo de danzantes de Aníbal Jaramillo. Mi trayectoria ya va desde los 15 años, bailando el danzante. El orgullo que yo tengo es que mi hija también baila conmigo. Decirles que es una cultura muy linda para conocer tradiciones, no solo de aquí de Pujilí, sino bien en diferentes lugares, de diferentes provincias, de diferentes países. ¿Y el trazo está su trazo? Claro. Tengo que estar en un valor de 1.500 dólares al trazo. Con todo, plumas, todo, todo, todo. Tiene pelitas, o sea, cada cosa representa una cosa del danzante. Todo lo que se lleva ahí. Y invitarles a todas las personas de aquí, de otras ciudades, de otros países, que vengan y conozcan la cultura de Pujilí. ¿Usted baila todo el camino? Todo el camino. Estamos nosotros en las octavas de Corpus Christi. Esta es una tradición del niño de cinche de Cantón Pujilí. Nosotros vamos a desfilar, vamos a bailar en este querido Pujilí. En el lecho de pajas, dormido, dormido estás. En el lecho de pajas, dormido, dormido estás. Que me las estrellas, a sus pies, a sus pies brillan. ¿Quién ve las estrellas, a sus pies, a sus pies brillan? Mi nombre es Carlitos Navas. Estamos representando a Caporales versus a toda la gente que nos acompaña, porque esta devoción es de todos los devotos. Muchas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Rosa Romero, soy de aquí, del Cantón Pujilí, de la Parroquia La Victoria. Pues es una alegría grande volvernos a reactivar con la fiesta tan alegre que tenemos. Esta celebración significa aquí el Corpus, significa que es la cosecha, dar gracias por lo que tenemos, nuestros alimentos, base a lo que siembran aquí en nuestra tierra. Y para nosotros es una gran alegría volverlos a tenerlos aquí festejando. Nosotros nos sentimos muy motivados, muy alegres y queremos dar la cordial bienvenida a todos los turistas y desearles que pasen unas bonitas fiestas con toda alegría. Todos los años, en mes de junio, se celebra con amor y con regocijo, invitando a los propios y extraños, reactivando la economía, pidiendo la unidad del pueblo ecuatoriano y pidiendo la unidad del pueblo pufílense. Y hoy estamos cumpliendo esa agenda cultural, una agenda emblemática, una fiesta de patrimonio de la humanidad, una fiesta única, que hace remembrar a corazones de región central del país y en el mundo entero. ¡Viva el Pujeré! ¡Viva el patrimonio de la humanidad! ¡El danzante del Pujeré! ¡Viva! ¡Que Dios venida a ustedes!